Y ahora desde el manejo... Y Antón Armado va a hablar de diseño e implementación de una plataforma para el apoyo de la gestión territorial en la Comisión Nacional Forestal. Hola. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre, como hoy me presentó Gino, es Antón Amado. Primero, vengo de la empresa ICARTO, que nos dedicamos a la aplicación y desarrollo de sistemas de información geográfico. Y somos miembros de la asociación Geovesir. En primer lugar, muchas tardes gracias a la asociación por permitirnos presentar este proyecto. Y pediros disculpas de antemano, porque justo esta semana, pues bueno, tengo ciertos problemas en la garganta. Entonces es posible que tosa como un millón de veces durante la presentación. Entonces os pido disculpas de antemano. Voy a presentar el proyecto SIGECO, que es una plataforma de gestión territorial interinstitucional para la CONAFOR. El nombre no indica bien qué es el proyecto, pero os lo iré explicando a lo largo de la presentación. La CONAFOR es la Comisión Nacional Forestal de México, que es una administración a nivel nacional que se encarga de la planificación forestal en todo el país de México. Es un proyecto financiado por el PNUD, por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y, bueno, digamos, dentro de los actores del proyecto está principalmente el beneficiario del proyecto, que es la asociación GVSIG, que se encargó de la coordinación y de ciertas partes de la formación del proyecto. Por otro lado, nosotros y CARTO, que como miembros de la asociación nos hemos encargado de la ejecución del proyecto, la ejecución técnica y la coordinación técnica del mismo. Y, por otro lado, Geoalternativa, que es una empresa mexicana que ha colaborado en el proyecto, principalmente en temas de apoyo en terreno y definición de requisitos y recopilación de información. Bueno, el proyecto está enmarcado dentro de un programa más grande, que es el programa REDD+, que principalmente tiene como objetivo la lucha contra el cambio climático y ofrece incentivos a los países para la gestión de los recursos forestales. Sus objetivos principalmente son la reducción de las contaminaciones por CO2 y están aplicados al campo de la forestación, reforestación y restauración de bosques. Bien, el proyecto SIGECO tiene como objetivo principal, general, dentro de la CONAFOR, que es la Comisión Nacional Forestal, como antes indiqué, una plataforma y una base de datos para mejorar la gestión de los apoyos. ¿Qué son los apoyos? Los apoyos son ayudas o subvenciones que la CONAFOR da a empresas o usuarios para temas forestales. Por ejemplo, subvenciones para fomentar ciertos cultivos, subvenciones para temas de I+.D., para desarrollo de tecnologías o maquinaria en temas forestales, subvenciones para temas sanitarios, por ejemplo, para erradicar problemas o luchar contra problemas de plagas en los cultivos, etc. Y es importante destacar que es un proyecto piloto dentro del programa Red Plus, que escogieron cinco estados piloto en México sobre los 32 existentes, en donde se aplicó de primeras el proyecto en estos cinco estados piloto. Para que tengáis una idea de las dimensiones del proyecto, la Comisión Nacional Forestal gestiona unos 72.000 apoyos anuales, ofrece unos 72.000 subvenciones anuales, tiene alrededor de unos 700 tipos de apoyo diferentes y, digamos, como gerencias específicas dentro de la propia CONAFOR, hay 12 gerencias, cada una se encarga de una temática diferente. A mayores, pues, cada estado tiene su propia gerencia. Bien, ¿cuál era el problema inicial al plantear este proyecto? Cuando nosotros queremos, bueno, una administración como la CONAFOR quiere dar subvenciones para esta tipología de apoyos forestales, lo que necesita, por un lado, es tener un histórico de los apoyos desde el inicio de los tiempos y, por otro lado, disponer de una información territorial muy amplia a nivel medioambiente, protección de suelos y usos de suelo. Actualmente, antes de empezar el proyecto, en CONAFOR simplemente tenían una aplicación que se denomina SIGA, que les ayudaba en la parte de gestión administrativa y pagos. Pero no usaban ni siquiera una base de datos territorial centralizada ni tenían una aplicación que les permitiera manejar esa base de datos. Entonces, en un contexto como este, donde el estudio del territorio es tan importante, pues, tener una base de datos territorial era fundamental. Problemas existentes, pues, los problemas típicos. Dispersión de información, dificultad para compartir información entre las diferentes gerencias. En resumen, no había posibilidad de tomar decisiones con calidad. Bien, aquí expongo las diferentes fases de un proyecto, pero quiero hacer incidencia en que en estas tipologías de proyectos, donde trabajas con una administración tan grande, es muy importante la fase de diseño. Es decir, conocer bien cuáles son las fuentes de información y toda la información que se necesita para gestionar este tipo de subvenciones y conocer bien cuáles son los flujos de trabajo de esta administración. Ahora iré contando las diferentes fases del proyecto. La primera fase, la fase inicial, era recopilar la información, tanto la información geográfica como la información alfanumérica que usaban. Vale, aquí pongo un breve resumen de las diferentes gerencias. Hay 12 gerencias organizadas en tres grandes grupos. Por poner ejemplos, pues, hay una gerencia de incendios, otra de reforestación, otra de sanidad, otro de desarrollo forestal, etc. Y luego cada estado tiene su propia gerencia. En este caso, de gerencias estatales, trabajamos con cinco, porque fueron los cinco estados piloto en los que se implementó el proyecto. Bien, para esta fase de recopilación de información y de requisitos, se plantearon dos modelos. Por un lado, hacer reuniones con todas las gerencias para conocer bien la problemática y la información que usaban. Y, por otro lado, se plantearon cuestionarios donde se establecían una serie de preguntas que nos ayudaban a comprender los flujos de trabajo. Para toda esta parte de reuniones fue muy fundamental la ayuda del PNUD, porque, bueno, sin ellos es muy difícil conseguir reunirte con todas las gerencias, directores de cada una de las gerencias, etc. Y también la ayuda de Geoalternativa, de la empresa que colaboraba en terreno. Dentro de esta primera fase de recopilación de información, una vez hechas las reuniones y los cuestionarios, obtuvimos dos conclusiones, que ya las comenté anteriormente. Por un lado, que ellos necesitaban tener mucha información de base a nivel medioambiental, usos de suelo y protecciones. Al final se incluyeron en la aplicación unas 90 capas base. Y, por otro lado, que era muy importante tener un histórico referenciado de todos los apoyos. Porque cuando tú vas a conceder, cuando una empresa o un usuario quiere o solicita una subvención, ella te va a pasar las coordenadas o el shape, en el mejor de los casos, del territorio o de la parcela donde quiere hacer una actividad. Y es muy importante que tú revises que para esa misma parcela no se han dado otras subvenciones que no son complementarias. Bien, otra de las fases fundamentales es la parte de definición de requisitos y comprender un poco los flujos de trabajo de la administración CONAFOR. Esta parte es fundamental por dos aspectos. Una, para hacer una aplicación que luego se adapte bien a lo que ellos necesitan. Y, por otro lado, en esta tipología de proyectos también es importante que el cliente final se apropie bien de la herramienta y la conozca y que se conozca lo que va a hacer desde un primer momento para que ellos puedan ir dando feedback durante la evolución del proyecto. Vale, lo mismo. Se plantearon en esta parte una serie de reuniones cuyo objetivo era, por un lado, conocer las aplicaciones que estaban usando en la actualidad de gestión para esta parte de apoyos. Y, por otro lado, conocer bien qué tecnologías GIS usaban actualmente, qué tipología de información, tanto a nivel formatos de nivel geográfico y alfanumérico, y cuál era su conocimiento en temas de sistemas de información o plataformas. Bien, de aquí se obtuvieron tres conclusiones básicas. Por un lado, que íbamos a necesitar que todas las gerencias pudieran usar la aplicación, con lo cual el nivel de usuarios de la herramienta iba a ser del entorno de 50 usuarios. Íbamos que tener que montar una aplicación con gestión de usuarios. Dentro de cada gerencia habría un usuario más técnico, un usuario más revisor, y un usuario que simplemente le va a interesar visualizar la información. Luego, a mayores, necesitamos generar una herramienta de avisos. Como tenemos un proceso en el que trabajan varios usuarios, cada usuario tiene que saber cuándo dentro de ese proceso le toca trabajar a él o actuar a él. Entonces, necesitas una herramienta que avise a cada uno de los usuarios en qué fase del proceso estás y qué actividad tienen que hacer dentro de ese proceso. Y luego, por otro lado, nos dimos cuenta que usaban sistemas de información geográfica, cada gerencia el suyo, pero que sí que trabajaban con GIS de escritorio. Entonces, la edición de las geometrías era buena hacerla sobre un GIS de escritorio. Bien, y una vez completada esta fase de ver la información que necesitaban y la definición de requisitos, se empieza con el desarrollo del proyecto. El desarrollo del proyecto tiene dos subfases. Una fase que es crear la base de datos territorial para que ellos puedan trabajar y otra fase que es el desarrollo informático de la herramienta para trabajar con esa base de datos. Como datos generales, así de procesado, pues, bueno, algunos que ya comenté. Básicamente, hay unas 12 gerencias por tipo y cinco gerencias estatales. Trabajamos en cinco estados piloto. Se volcaron a la aplicación 90 capas base a nivel medioambiente, protección y usos de suelo. Se procesaron 70.000 apoyos y se hizo un histórico de apoyos de 2011 a 2014. Y hay aproximadamente 700 tipologías de apoyo. Donde pongo algún ejemplo que ya comenté antes, como la plantación, reforestación, sanidades, más de, etc. Ellos manejan del orden de 72.000 apoyos anuales, pero como solo trabajamos en los cinco estados piloto, pues, en estas cuatro anualidades fueron 70.000 apoyos. Bien, y a nivel desarrollo, para solventar un poco la problemática, se hizo un diseño de una base de datos territorial para la gestión de los apoyos y dos plataformas que se nutren de esa base de datos. Por un lado, un SIG corporativo, sobre GeoVSIG, obviamente, que sirve para dar de alta los nuevos apoyos y editar la geometría de los apoyos. ¿A qué me refiero con dar de alta? Pues, cuando el usuario de una gerencia específica le llega una solicitud de un apoyo, él carga la geometría que le viene o los puntos del GPX que le vienen dentro de la aplicación, puede hacer edición para adaptar la geometría y da de alta ciertos datos a través de un formulario específico, como el tipo de apoyo y la gerencia que gestiona ese apoyo, básicamente. Y luego, una plataforma web. La plataforma web tiene dos, digamos, otros dos subcomponentes. Un visor, para que un perfil que no esté en el proceso de trabajo pueda visualizar qué apoyos ya se han concedido. Y la herramienta de avisos, que es una plataforma que luego enseñaré, que avisa a cada usuario con qué apoyos está trabajando y qué actividad tiene pendiente. Bien, esto es un poco un esquema de cómo sería el funcionamiento para un apoyo. Lo vuelvo a comentar. Un usuario, una empresa, solicita un apoyo. El técnico de la gerencia que corresponda procesa toda esa información técnica y a nivel geográfica y genera el apoyo en la aplicación GIS. Este sería el usuario técnico. Luego, dentro de esa gerencia, va a haber un usuario revisor, que va a revisar la información que subió el técnico y puede tomar dos decisiones. Aprobar el apoyo, con lo cual el apoyo se publica y ya queda cerrado o decir que no lo aprueba. Si no lo aprueba, pues lo que se puede hacer es revisar otra vez los datos o denegar directamente el apoyo. Bueno, todo este proceso lo simplifico mucho, pero bueno, para este tipo de trabajos se hacen estudios, se va a campo a revisar que toda la información de la silucitud es real, tanto la superficie que se va a trabajar, como por ejemplo, si es un apoyo para un cultivo determinado que sea ese cultivo el que se está haciendo. Hay una revisión de campo y una revisión a nivel estudio muy intensa. Vale, y una vez el apoyo se valida, pues se publica en la base de datos, se cierra y se puede visualizar tanto en el visor web como en el GIS de escritorio. Vale, aquí nada más, simplemente volver a comentar los diferentes perfiles de usuario, el de visualización, el técnico y el revisor y luego hay un usuario administrativo que se encarga de administrar sobre todo la base de datos. Principalmente, puede generar nuevos mapas y subir nuevas capas de apoyo, puede generar nuevos usuarios o dar nuevos permisos a los nuevos usuarios para que gestionen nuevos apoyos y puede generar nuevas tipologías de apoyo porque cuando nosotros en el momento actual que hicimos el proyecto ahora hay 700 tipologías de apoyo diferentes, pero bueno, a lo largo de los años pueden surgir nuevos apoyos o nuevas tipologías de subvenciones y eso tiene que quedar reflejado en la aplicación. Bueno, en estas diapositivas se ve cada usuario cómo puede interactuar con las diferentes aplicaciones que bueno, como ya lo he ido comentando, pues voy a pasar y aquí se puede ver bueno, algunas capturas de la herramienta, ¿vale? En este cuadro de aquí vemos el el propio visor, esto sería el login de usuario donde, bueno, cada usuario tendrá un nombre y una contraseña y en función de su nombre y contraseña tendrá una serie de permisos. Y luego esta de aquí sería la herramienta de avisos donde en este caso un revisor tiene una serie de apoyos que está gestionando y tiene la información de esos apoyos y puede decidir subirlas a la herramienta y aprobar el apoyo o de negarla y devolverla al técnico. Y luego elegir el escritorio. El gis de escritorio como comenté básicamente es para editar las geometrías, poner unos datos básicos del apoyo, el nombre y fundamentalmente el tipo de apoyo y visualizar la información a nivel gráfico. El gis es principalmente la herramienta de edición de los apoyos, edición geográfica o geométrica. Bien, resultados conseguidos. Hacer una base de datos territorial lo cual ya ayudó a eliminar toda la problemática o gran parte de la problemática que explica al principio y el desarrollo del software, tanto el gis de escritorio como la web. Todo está hecho en software libre con lo cual esto, como la mayoría de aquí ya sabéis, garantiza una independencia tecnológica, no tiene costos de licencias y sobre todo permite escalabilidad y modalidad de la plataforma. Es decir, como es un proyecto piloto podemos hacer que la plataforma se amplíe y crezca a nivel de que luego la podamos aplicar en otros estados o tenga nuevas funcionalidades. Bien, y como todo proyecto tiene una parte de formación muy importante. Aquí, dentro de este proyecto la parte de formación es formación a los técnicos de Conafor, a los usuarios finales de la aplicación, pero también sirve para apropiarlos de la herramienta y aunque se enviaron versiones intermedias durante el proyecto, la formación presencial se hizo al final, aunque daba toda la parte de soporte. Entonces, se les permitía que hacer ciertas adaptaciones o proponer ciertas mejoras que entrarían dentro de la parte de soporte. Bien, como formación se dio una formación online sobre Geovesig que lo dio la propia asociación, directamente la hizo Mario y luego se dio una formación presencial en junio de 2015 donde se dio formación tanto a nivel usuario como a nivel administrador de la herramienta. La formación, bueno, fue un Francisco Puga de Icarto y Alonso Morilla de Geoalternativa que es la empresa que colaboró con nosotros, la empresa mexicana. Como, bueno, resultados de la formación dentro de la formación online se formaron entre 40 y 50 técnicos de los cuales 19 obtuvieron el certificado. En la formación presencial participaron 30 técnicos y 3 administradores de la plataforma. Bien, nada, por último simplemente resumir qué se puede hacer con Sigueco. pues, bueno, ahora mismo al tener ya una base de datos territorial y una herramienta que nos permite manejar esa base de datos y actualizarla pues se puede consultar y compartir entre gerencias toda la información georreferenciada relativa a los apoyos. Se puede comparar esa información con capas base que aquí pongo, bueno, de otras instituciones como son INEGI o CONAVIO que la principal es el INEGI que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Se puede actualizar la base de datos de una manera rápida, inmediata y segura y sobre todo se puede verificar que no hay traslapes o duplicidades entre apoyos. Es decir, puede haber que una empresa o un usuario pida varias subvenciones para una misma parcela y de esta manera podemos comprobar que esas subvenciones sean compatibles, ¿vale? Que es una parte pues fundamental. Nada, y para finalizar simplemente decir y que el proyecto se aplicó, es un proyecto piloto que se hizo en los cinco estados piloto de Red Plus, del programa Red Plus que aunque se hizo un geovisor dentro del propio proyecto la única idea que había era hacer un documento o una propuesta de Geovisor con lo cual aunque dentro del proyecto se hizo un prototipo la idea es que el proyecto continúe a la hora de mejorar con nuevas funcionalidades e implementarlo en más estados y bueno, esperamos pues poder continuar. Nada, sin más, muchas gracias y si hay alguna pregunta estaré encantado de resolverla. Bueno, muchas gracias. Si hay preguntas yo hago una pregunta a Roxana, nos dice que en el Centro Internacional de Hidroinformática utilizan software open source, software libre, pero eso desde el principio o había antes software privativo y que ha sido la migración desde el privativo hasta el open source. específicamente en el centro desde siempre pero nuestro centro que es el Centro de Innovación en Información Geográfica y que es el que digamos gerencia el Centro Internacional de Hidroinformática si utilizamos software privativo y comenzamos a implementar hace tres, cuatro años atrás el open source. pero como base teníamos esa como decir arraigado el tema del uso del software privativo. ¿Hay preguntas? Una pregunta a Silvia en inglés. Para proyectos en desarrollo puede ser que el modelo digital de terreno de 30 metros que son los gratuitos que hay puede ser un límite en la implementación. ¿Es un límite que podemos trabajar también con ello o es un límite muy grande? Básicamente es perfecto es incluso mejor porque la implantación original de Epanet se basa en la demanda en un punto. Aquí en Europa y en otros países nosotros tenemos la demanda distribuida porque todas las casas están conectadas en diferentes puntos a lo largo del tubo. Estamos también desarrollando esta parte pero para los países en vías de desarrollo es la manera de utilizarlo porque concentran la demanda entonces es muy fácil de modelizar. ¿Hay alguna otra pregunta? propietario software de la aplicación en forestal privativo decimos dueños privados y públicos los dos y en caso de dueños privados que ha sido su reacción a esta herramienta porque es una herramienta muy útil para el red plus pero es alguna herramienta muy precisa creo. No sé si el de dueños privados han sido entusiastas o tenían como decimos difidencia ¿te refieres dentro de la CONAFOR o a la gente que solicita las ayudas? Realmente la herramienta es para la gestión de la CONAFOR el formato para la gente como solicita las ayudas se mantiene porque realmente ellos tenían que cubrir una solicitud con unos datos técnicos específicos y ya les obligaban a enviar o las coordenadas de su parcela o un shape o bueno las coordenadas x y o si no con el gpx entonces digamos que con el gps para ellos el proceso es el mismo pero la herramienta es para uso interno de CONAFOR digamos que para ellos no implica tener más trabajo ellos no interactúan con la herramienta son los funcionarios de CONAFOR los que los que suben toda información y interactúan con la herramienta Hola entiendo que la herramienta es para gestionar las ayudas forestales pero aparte hay un seguimiento de los resultados de estas ayudas en la calidad de lo que se consigue entiendo del éxito de las ayudas o sea de los objetivos conseguidos por las ayudas claro ese seguimiento se hace a través de la aplicación de gestión esta que te comenté que no tiene parte geográfica que es la aplicación que ya tenían que siga nosotros lo que hicimos con el proyecto es hacer la base de datos territorial generar las parcelas georeferenciar todos los apoyos y luego a través de un ID se vincula cada uno de los apoyos o sea la geometría de cada uno de los apoyos con la información que va en SIG que es esta aplicación y ahí es donde hacen digamos el seguimiento pero la aplicación SIGECO solo es para la parte de base de datos territorial y para la parte de aprobación del apoyo luego el seguimiento se hace con una vinculación que se hace a través de un ID de folio que es como un identificador del apoyo entiendo que sí no lo puedo asegurar porque esa otra herramienta tampoco esa parte nos interesaba menos pero porque comentaron ellos sí hola buenas has dicho que en un curso que que tomaron los usuarios de esta aplicación lo habían tomado 50 y habían sacado el certificado 17 que pasó que lo encontraban muy difícil la aplicación GeoVSig que es la que utilizaban o no sé a qué se debe no digamos se hicieron dos cursos el curso presencial donde los 30 que participaron pues estuvieron todos los días y luego el curso sobre la online sobre GeoVSig entonces ahí Penud que era los que los encargados de digamos de coordinar el proyecto a nivel con Afor ofreció el curso a un rango de usuarios muy grande entonces digamos bueno por temas administrativos al final de esos 50 que se apuntaron ahora mismo no tengo el dato concreto pero creo que solo pudieron hacer las prácticas o entregar todas las prácticas creo que del orden de 20 y de esos 20 se aprobaron 19 digamos que se apuntaron muchos pero no muchos entregaron las prácticas y había 6 módulos nosotros obligamos a que se entregaran la mayoría de las prácticas del módulo y hubo gente que bueno por su trabajo interno pues no las pudo entregar entonces no se dio el certificado bueno si no hay más preguntas podemos cerrar esta sesión y pasamos a la a la tercera sesión muchas gracias a todos aplausos Gracias.